Hoy es el día 45, último día de la campaña. Hemos tenido una muy bonita campaña, sin embargo, nuestras y nuestros adversarios han estado mandando información falsa, haciéndome una guerra sucia, desde terrenos, desde propiedades y bueno, dañando la imagen de mi familia, de mi esposa, de mis colaboradores. Hoy sacan una nota también de un contagio de COVID, guerra sucia que han estado llevando hacia mi campaña, porque saben que vamos ganando, vamos arriba en las encuestas y este 6 de junio vamos a triunfar en las urnas. No nos dejemos engañar, vamos a votar por el PRD, pan y confianza. Es ahora, rescatemos Cancún y el triunfo lo tenemos en nuestras manos el 6 de junio.